Arruinar tu rompecabezas, entonces solo yo seré la ganadora Vamos a derretirlo un poco, excelente Ahora nadie entenderá tu dibujo Oh no, arruinaste todo, que mala eres Nick, mira ¿A él arruinó tu rompecabezas también? De todos modos no ganarás, armaré el rompecabezas en cuestión de segundos y ganaré Estoy tan cansada de esperar sus trabajos Wow, ni siquiera me di cuenta de que se acabó el tiempo Vamos a ver que lograron hacer, muéstranme, comencemos con Nick Eso definitivamente no se parece a una máquina de chicles, horrible ¿Y qué hay de Estela? Ni siquiera es un rompecabezas, ¿qué le pasó? Bueno, ¿y entonces?